Contacto directo Los que estamos en contacto directo así, nos escuchan a nosotros 10 de la mañana, 38 minutos La actual temperatura en la ciudad es de 23 grados y la humedad del 46% Bueno, este polémico sabía usted que salió publicado hoy en el Semanero en la auténtica opinión Dije, bueno, vamos a consultarlo a nuestro amigo José Vicente Páncero Que es el director del Semanario, a quien tengo en línea José, querido, ¿cómo estás? Un gusto saludarte Gracias Daniel, un gusto escucharte Bueno, gracias por habernos atendido No, por favor Bueno, la verdad que me quedé sorprendido con este Sabía usted que ustedes lo han calificado como disparate la decisión de la tercerización de la fiesta de la primavera Sí, por supuesto, es una fiesta del estudiante que está sacada de contexto Porque el día de la primavera es el 21 de septiembre No podemos estar mirando el tiempo porque también esta noche va a ser frío Y si la querían privatizar, yo creo que había que haber llamado a un concurso ¿Qué es lo que sabes de la privatización? ¿Eh? ¿Qué es lo que sabes de la privatización? No sé absolutamente nada, sé lo que me dijeron que está en manos privadas Y bueno, que costaba 120.000 pesos y que el municipio no contaba con dinero Ajá Pero a mí me parece que las cosas hay que hacerla transparente Hay gente que se puede presentar Y haberla llamado a una licitación, a un concurso O sea que esto se cerró, digamos, en conversaciones privadas A mí me parece que sí, porque yo no vi ninguna convocatoria a ningún lado No, nosotros por ejemplo aquí que nos hemos enterado de alguna convocatoria tampoco Bueno, yo no me voy a presentar Pero puede haber gente como ustedes u otra Que se puede presentar y tiene el mismo derecho ¿Y qué recayo en manos de algún medio de comunicación? No, no, no A mí no No conozco ¿Desconoces? Desconozco totalmente Porque en un tramo del sabía ustedes argumentan que no les da seguridad quién la realizará Y por supuesto, viste, los antecedentes no son muy buenos Ajá Pero yo no voy a entrar en la cuestión personal porque yo tengo diferencias muy notorias con esa persona Entonces bueno, pero de cualquier manera O sea que vos tenés un nombre, digamos, de quien puede ser el que lo va a organizar a esto Sí, sí, es sabido, quien lo va a organizar es Jolio Producción Ahora, digo, ¿cuál es el argumento de la municipalidad para terciarizar, por ejemplo? Yo lo desconozco totalmente Yo me enteré por un concejal que me dijo que, mira, la fiesta de la primavera la privatizan Porque hay 120.000 pesos de gasto, hay un conjunto musical y bueno, es lo único que me enteré Para mí no es el camino correcto, no soy el dueño de la verdad tampoco No, por supuesto, pero digo, también se sabe que hay mucha gente que se dedica a la realización de eventos Por supuesto Que tranquilamente la podría haber realizado, ¿no? Sí, por supuesto Hay varias cosas que hay que mejorar y que transparentar y demás Acá hay un cartel de publicidad frente al Club Atlético Que se puso para los 400 años, según me informaron Sí Para publicitar los 400 años, que estaba bien Pero los 400 años, hace dos años que pasaron Y siguen explotando publicidad Dos, tres particulares Yo también pienso que a lo mejor habrá otra persona interesada Y eso también hay que transparentarlo No sé, es una opinión, Danilo No, te la entiendo porque además era el mismo cuestionamiento Que hoy este gobierno tenía de caros y en su momento Como le favorecían en todo a esta productora Y digo, y hoy han tomado el mismo camino, ¿no? Exactamente, exactamente Porque la verdad que digo, la verdad que desconozco cuál es el endulzamiento O el enamoramiento que tienen, ¿no? No sé cuál es el asunto Pero también en Cultura hay bastante gente Pero si le vas a tener miedo a un lengua larga, bueno, viste Yo la verdad que miedo no le tengo Y creo que vos tampoco, José ¿Eh? Y creo que vos tampoco, digo No, por supuesto Las cosas hay que transparentar Yo creo que en Cultura hay un director que está dedicado a una campaña de fútbol Y cobra dinero del pueblo Y yo creo que no dispone del tiempo para atender la función que es difícil Ser director de Cultura principalmente los fines de semana Ajá Y está abocado a otra cosa Bueno, eso también no está con lo que es correcto de un funcionario público ¿Y lo charlaste esto con Fernanda? Yo lo he charlado en varias oportunidades A mí me interesa que le vaya bien a ella y a cualquiera Porque si le va bien a ella, le va bien a Varadero Bueno, pero ella se maneja con su equipo de gente y bueno Pero por supuesto, pero además, José Hay una realidad Digo, aquí esto no pasa por una cuestión de envidia ni mucho menos Que la realice quien realmente esté en condiciones de poder hacerlo Pero después de haber participado en una licitación pública abierta Donde todos tengan la posibilidad ¿Me entendés? El otro día lo hablaba con Aníbal Palizzi, este, privado Y me decía, yo también la podría haber hecho a la fiesta Sin que a la municipalidad le costara un peso Y puede haber otra gente que a lo mejor no la conoce Que tiene capacidad o tiene elementos para hacerla Capaz que uno tampoco la conoce Y bueno, yo creo que transparentar la cosa es lo mejor que puede suceder José, y porque digo, en cuanto a esta situación Vos me decías recién que habías hablado con un concejal Pero ¿y los concejales de la oposición qué hacen? ¿No averiguan todas estas cosas? Y los concejales también tendrían que ocuparse Yo creo que ellos también tienen una gran parte de responsabilidad Porque ellos tienen que desfilar y controlar al Ejecutivo Pero bueno, acá están las cosas dadas, sí Claramente, porque además, insisto, cuando el mensaje De este nuevo gobierno ha sido la transparencia fundamentalmente Por supuesto, yo creo que no cuesta nada Yo no tengo ningún interés personal de hacer eso Porque yo ya estoy jubilado, no actúo Pero hay mucha gente que puede hacerlo Qué bárbaro Bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto Yo te agradezco mucho que nos haces detener No, cuando vos quieras una cosa Llamame no me ningún problema, Danilo, con vos Yo tengo una presión personal por vos Lo sé, yo también por vos Y que te vaya bien Yo no tengo compromiso político ni económico con nadie Así que yo, las cosas que no la veo Se lo voy a decir al intendente Porque me llamó para que la asesorara Yo dije que sí, que la voy a asesorar Pero adhonoren No quiero ser funcionario público Y bueno, yo no soy el que sé más Pero puedo aportar mucha experiencia Porque yo pasé por tres consejos deliberantes Y pasé por muchas cosas políticas Y tengo mucha actividad Que a lo mejor la experiencia puede servir para algo Completamente de acuerdo contigo Y creo que lo que todos buscamos aquí Es fundamentalmente que al gobierno le vaya bien Pero por sobre todas las cosas Que las cosas se transparenten, ¿no? Porque era lo que siempre se denunciaba El hecho de las cosas que se arreglaban A puertas cerradas Exactamente Y hoy el mensaje para la sociedad es otro Esto es dinero público Y vos tenés que transparentarla Yo con esto no estoy diciendo que nadie se quiere con nada Ni nada Y yo quiero que se transparente Y que le vaya bien a la intendenta Porque en definitiva Si le va bien a la intendenta Le va a ir bien a Varadero Es así Te dejo un abrazo grande Igualmente para vos Gracias cariño Igualmente José Pancero El director del Semanario de la Auténtica Opinión Hablando con nosotros Relacionado sobre este Sabía usted Que está publicado En la mañana de hoy